La información en este sentido, el gerente de la cooperativa, el ingeniero Diego Saavedra, explicó que los lotes acondicionados, el grifa verde, tuvieron precios que se destacaron con respecto y con relación a los otros lotes. Así lo destacó entonces el gerente de Central Manera. Una zafra que, digamos, en primera instancia, la central está cerrando la zafra y pagando el 100% de los lotes, según lo comprometido con los productores, en nuestro sistema de precio promedio, y para todas las finuras y calidades y tipos raciales. Eso no es menor. En una zafra que se movió en forma bien distinta a las anteriores, con las lanas superfinas y finas con precios al alza, sobre todo las superfinas, con una suba de precios muy importante a partir del mes de enero. Está en las lanas medias con precios bastante estables y en las lanas tipo corria o más gruesas con precios a la baja y en las lanas muy gruesas o más de 32 micras con precios realmente a la baja en forma importante. Entonces, una zafra que fue bien diferente, con una distinción muy importante también de precios entre lotes acondicionados y no acondicionados, producto de que Europa era el mercado que estaba tirando de alguna forma y es el que demanda lotes o tops, en nuestro caso, de calidad. Y eso hizo que, bueno, en esta zafra entonces se vieran tendencias bien distintas en la evolución del precio de acuerdo a las finuras y además fluidez en la colocación muy distinta también de acuerdo al tipo de acondicionamiento.